El poder de sanarte Cómo sanar tu vida Todo es parte de la purificación La curación y el hacer completo nuestro cuerpo Y nuestra mente Al escuchar esta grabación constantemente Usted obtendrá los resultados que tanto busca Cambiar la idea de lo que usted no desea La enfermedad A lo que usted desea Una buena salud Esta grabación contiene fuertes dosis de mensajes de relajación y auto-hipnotismo Que le darán la libertad de descansar serenamente Sin importar el dolor La preocupación O las circunstancias que usted actualmente está viviendo El proceso es muy sencillo Consiste en que por medio de mensajes hipnóticos de salud y bienestar Junto con la utilización de visualización Estimulamos el sistema natural de curación que posee su cuerpo En estos próximos minutos Le invito a poner atención a la construcción de nuevas ideas y pensamientos positivos Y le invito también a entrar a la comodidad de experimentar la vida El crear salud y purificación En su cuerpo Nuestro diálogo interno Y nuestra idea de salud y bienestar Tiene un efecto definitivo en nuestro cuerpo Hay que usar esto para nuestra propia ventaja Hoy Es el momento de relajar tu mente Y sanar tu cuerpo Esta grabación puede tener resultados al instante O puede tener resultados en niveles de acuerdo con la constancia de escuchar este mensaje Para obtener mayor provecho de esta grabación Escuche este mensaje todas las noches Antes de acostarse Y seguramente quedará plácidamente dormido Porque aunque usted esté dormido Su subconsciente se nutrirá del contenido de esta grabación Le recomendamos que no escuche esta grabación cuando esté manejando O cuando tenga que estar activo Porque su contenido es hipnótico Relajante Y su finalidad Es llevarlo a un estado de calma y serenidad absoluta Produciendo cambios positivos en sus pensamientos Y mejorando su salud Ahora póngase cómodo Porque estamos a punto de comenzar la parte sedante de la grabación Recuéstate Cierra tus ojos Ahora tensa tu cuerpo lo más posible que puedas Ponlo más apretado Y más apretado Y más apretado Ahora Suéltalo 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 Por tu nariz Respira profundamente Llena tu cuerpo de aire como un globo grandísimo Por la boca Ahora exhala todo ese aire Respira nuevamente Respira nuevamente Y mientras que exhalas Empieza a imaginarte a ti mismo en los alrededores más preciosos Placenteros Naturales Significantes y seguros para ti Respira profundamente otra vez Y mientras que exhalas Empieza a soltar todos tus temores Suéltalo todo Suéltalo todo Suéltalo el miedo Ve al miedo como un globo negro que flota sobre ti Y tú tienes un hilo deteniéndolo Ahora Suéltalo el hilo Y fíjate que ese globo negro de miedo se aleja poco a poco de ti Mira como se aleja Fija tu mirada hasta que él esté tan pequeño que ya no se puede ni ver Y sientes una sensación de libertad Respira profundamente otra vez Y libera el enojo Libera la culpabilidad Libera el reproche Libera el dolor Libera los celos Deja que la tensión nerviosa se vaya Date la oportunidad de estar en paz en estos momentos Suéltalo todo No hay necesidad de esfuerzo Esto no tiene que ser un trabajo difícil Es solo un pensamiento que necesitas cambiar Y yo te ayudaré Yo también he pasado por todo esto Yo sé que al eliminar ideas negativas Nos ayudan a desaparecer enfermedades Tu respiración ahora está relajando tu cuerpo entero No hay ninguna necesidad de resistir Si lo deseas Te puedes hasta dormir Deja que tu cráneo y tu frente Se relajen Deja que todos los músculos alrededor de tus ojos Se relajen Relájate Deja que tus ojos se claven profundamente en tu cabeza En tu cabeza Y relájate Continúa relajando tu cara Tus mejillas Tus labios Tu lengua Tu mandíbula Tu garganta Relaja la parte de atrás de tu cabeza Tu cuello Tus hombros Deja que esta sensación de relajación se extienda otra vez por todo tu cuerpo Relaja tus hombros y brazos Hasta tus codos El antebrazo Muñecas Muñecas Y manos Y manos Relájate Relájate Siente la pulsación pequeña en las yemas de tus dedos Esta es tu propia energía pulsando Deja que se relaje tu espalda Deja que todos los músculos se hagan muy pesados Y siente la relajación de tu pecho Tus costillas Tus costillas Tu abdomen Tu pelvis Tus genitales Y relájate Estas emociones relajantes Ahora recorrerán hacia abajo de tus muslos Tus rodillas Tus piernas Tus tobillos Tus pies Relájate Tu piel está relajándose Tus órganos internos se relajan Tus emociones se relajan Siente la música a través de tu cuerpo Y relájate todavía más Respira con toda libertad Y cada vez que exhalas Ni pienses en tu próximo aliento Supones que estará ahí Tienes creencia y confianza que lo tendrás Ahora extiende tus creencias y confianza En las áreas de sanación Observa tu respiración cuando entra Y sale de tu cuerpo Tome en cuenta que no hay nada que tienes que hacer Simplemente hay una inteligencia dentro de ti Que respira por ti Esta inteligencia dentro de ti Es parte de una inteligencia que creó este planeta entero No estás solo Ni perdido Ni olvidado O rechazado Ni eres poca cosa Tú eres único del poder que te creó Y este poder te ha dado el poder de crear tus propias experiencias El poder de tu mente El poder de tu mente Todo en lo que piensas Y cada palabra que hablas Está creando tu futuro Ahora Elegimos usar este poder para crear un nuevo futuro maravilloso para ti Tú eres mucho más que un solo cuerpo Tú eres conciencia pura Tú eres una divina y magnífica expresión de vida Tú eres único Y ninguna persona Ningún lugar Ninguna cosa tiene poder sobre ti Tú eres el único pensador en tu mente Tú eres el poder creativo y tú eres la autoridad en tu vida Ahora Estás eligiendo usar tu propio poder Para ayudarte a la curación de ti mismo Sí, es verdad Es verdad que cuando eras apenas un niño Hubo momentos difíciles Momentos donde te sentías solo No deseado O amado Quizá fuiste hasta rechazado Abandonado o maltratado O humillado Sí Yo sé que fueron tiempos terribles Algunos llegaron a ser tan dolorosos Que ni deseas acordarte Pero el pasado no tiene ningún poder sobre ti Si es que eliges vivir el hoy El momento de poder está en el momento presente Cada momento es un nuevo comienzo Y este momento es un nuevo comienzo para ti Aquí Y ahora Entonces Hay que tomar el pasado Todo Todo tu pasado Y bótalo Envuélvelo en el divino amor que llevas dentro de ti Y suéltalo Déjalo ir Afirma que estás libre Tú no eres tu madre Ni sus miedos Tú no eres tu padre Ni sus creencias Tú no eres ninguno de tus parientes Ni sus opiniones Tú no eres los maestros en la escuela Ni sus reglas Siente la libertad de sentirte tú Tú eres tú Una divina expresión de la vida Eres único y especial Maravilloso y sin igual Desde el principio del tiempo En este planeta Nunca ha vivido una persona como tú Y nunca lo va a haber Entonces no hay competencia ni comparación Tú tienes tus propios talentos y habilidades únicas Y también tus propios modos de expresarte Tú eres merecedor de tu propio amor Y la propia aceptación de tu persona No por lo que has hecho Simplemente porque existes Hoy ordenaremos a tu subconsciente Que suelte cualquier y todas las creencias negativas Que te están limitando o haciendo daño de algún modo U otro Se deben de alejar inmediatamente No importa si sabemos qué son exactamente o no No importa cuánto tiempo estas creencias negativas Han estado allí En este momento Les ordenaremos que se destruyan Que se borren Que se eliminen Que se neutralicen Y déjalas en libertad Que se vayan Todos afirmamos que estás disponible a soltar Y ser libre Todos afirmamos una disponibilidad dentro de ti Y soltarás las causas mentales Los patrones mentales en tu consciente Y subconsciente Que están creando condiciones negativas en tu vida presente Todos afirmamos que estás disponible a soltar La necesidad de esta condición en tu cuerpo Ahora Déjala desaparecer Que se desvanezca Que se disuelva hacia el vacío de donde vino Todos afirmamos que estamos disponibles a empezar a disolver todo resentimiento y culpabilidad Una de las maneras en que podemos soltar las paredes del resentimiento Del odio a otra persona De las cuales te mantienen prisionero Es de verdaderamente entender de qué rumbo viene la otra persona De ir detrás de su comportamiento Y sentir qué está pasando dentro de él o ella ¿Cuánto verdaderamente sabes sobre la niñez de tus padres? ¿Cómo era realmente para ellos ser muy pequeño? ¿Cuáles eran sus miedos y terrores? Cuando tú verdaderamente puedas entender esto Entonces no habrá ninguna necesidad para liberarte y perdonar las viejas y malas intenciones Simplemente se desaparecen en la luz de la comprensión y la compasión El pequeñito que existe dentro de ti Que tú has regañado por mucho tiempo Quiere escuchar que lo amas Y se quiere sentir seguro para que se mejore y se mantenga con buena salud Cuando eras un pequeñito Tú deseabas que la gente que te rodeaba te amara y aceptara exactamente como eres Aún todavía buscas esa aprobación Solamente que la única persona que te la puede dar Es tú mismo La aceptación de otros no tiene ningún significado Si no te aceptas a ti mismo Quiero que te visualices a ti mismo Como un niño o niña de 5 o 6 años Y ve profundamente a los ojos de este niño o niña Fíjate bien los anhelos que existen Fíjate que solo hay una cosa en este pequeñito que quiere de ti Y es amor Entonces Extiende tus brazos y abraza a este niño o niña Con amor Con ternura Dile cuánto lo amas Y de que deseas cuidar de él Dile al pequeño que es precioso Y que es muy lindo Y también muy ocurrente Admira todo de este niño Y dile que está bien que cometa errores mientras que aprende Dile que no importa que llegue a pasar Siempre estarás a su lado Ahora Deja que este niño o niña Se haga muy chiquito Muy chiquito Hasta que esté de tamaño para que pueda caber en tu corazón Y ponlo precisamente ahí Entonces cuando mires hacia abajo Verás su carita viendo hacia arriba Y le darás mucho amor Mucho amor Ahora Visualiza a tu madre de una niña de cuatro o cinco años Asustada Buscando amor Y no sabe dónde o con quién Extiende tus brazos y abraza a esta niña muy fuerte Y déjale saber cuánto la amas Cuánto te importa Déjale saber qué puede contar contigo Que siempre estarás ahí para cuando ella necesite No importa qué llegue a suceder Ella pone atención en tus palabras Cuando ella se tranquilice Se sienta segura y protegida Deja que ella se haga muy chiquita para caber en tu corazón también Y ponla ahí contigo Y dale mucho amor Ahora Ahora visualiza a tu padre de un niño de tres o cuatro años Asustado y llorando Buscando amor Ve como sus lágrimas corren en su carita Y no tiene ninguna dirección Ya te has convertido en un buen consolador Consuélalo Acércate Y déjale saber cuánto lo amas Deja que sienta que siempre estarás ahí para él Cuando se sequen las lágrimas Si sientas el amor y la paz en su cuerpecito Deja que también se haga pequeñito Del tamaño de tu corazón Ponlo ahí Para que estén tres niñitos que se den mucho amor Y tú le das amor Y tú le das amor a los dos Tienes tanto amor en tu corazón Que puedes curar el planeta entero Pero por ahora Deja que este amor te cure a ti mismo Siente un aire caliente Que empieza a soplar en el centro de tu corazón Siente una suavidad y ternura Deja que esta emoción empiece a cambiar el modo en el que piensas Y habla sobre ti mismo Deja que el amor de tu propio corazón flote a través de tu cuerpo A través de las venas y las arterias Remojando Calmando y curando cada célula en tu cuerpo Deja que este amor de tu propio corazón Traiga la felicidad a cada parte de tu cuerpo Para que cada célula esté feliz Mientras que trabajan para mantenerte saludable Si es que hay dolor o incomodidad en tu cuerpo Deja que este amor lo rodee y lo disuelva Para que tu cuerpo sea liberado y sane Deja que el amor limpie tu cuerpo Como si fuese agua fresca y cristalina Limpiando todo lo que toca Tu cuerpo sabe cómo sanarse el mismo Amalo y apóyalo en este reto Repite conmigo Yo decido curarme Yo decido curarme Yo decido curarme Yo decido curarme Utiliza el amor de tu corazón para borrar cualquier y todo resentimiento viejo Dolor y amargura que puede estar persistiendo en ti Es imposible verdaderamente amar Hasta que hayas perdonado ¿Prefieres estar completamente feliz y saludable? ¿O prefieres estar en lo cierto? Frente a ti imagínate un escenario pequeño En ese escenario visualiza a la persona que más resentimiento tienes Puede que sea pasado o presente Vivo o muerto Cuando veas claramente a esa persona Perdónala 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 y dile Yo Te perdono Y te libero Entonces empiezas a ver que cosas buenas le están ocurriendo Cosas significantes para ellos Velos sonreír Velos felices Ellos siguen sonriendo mientras que los dejas ir Y lentamente se desvanecen Ahora Imagínate una puerta de prisión que se abre ante ti Sientes que las cadenas y grilletes se caen de ti Durante este tiempo estás caminando hacia un brillante sol Que es la vida Ellos están liberados Y tú Y tú también Cuando amanezcas en la mañana Observa tu rostro en el espejo Mírate a los ojos y pregúntate ¿Qué puedo hacer por ti hoy Para hacerte más feliz? ¿Qué puedo hacer por ti hoy Para hacerte más feliz? Haz esto cada mañana Y empieza a comunicarte con lo que te nutra Si algo llega a suceder para molestarte Ve al espejo y di lo siguiente Te amo ¿Qué puedo hacer ahorita para hacerte sentir bien? También te recomiendo que dos a tres veces al día Te veas en el espejo y te digas a ti mismo Te amo Te amo Verdaderamente te amo Haz este ejercicio diariamente por lo menos un mes Hasta que empiezas a sentirte normal Después hazlo por puro placer Repítelo Repítelo Te amo Y te acepto Te amo Y te acepto Puede que no sea la verdad en este momento Pero repítela una y otra vez Y se convertirá en la verdad para ti Otra afirmación que vamos a usar es Soy un ser humano bello Y todo el mundo me quiere Soy un ser humano bello Y todo el mundo me quiere El universo apoyará todo lo que tú decidas creer sobre ti mismo No importa que tan absurdo decidas comportarte por el momento Nunca más tendrás que dejar de amarte y aceptarte Este es el momento para convertirte en tu mejor amigo La persona con la que más te agrada estar Es contigo mismo Este amor que tienes para ti mismo Y que empieza a radiar desde el interior hacia todas direcciones Tocando gente, lugares y cosas En tu pasado, presente y futuro Para que en donde vayas y lo que hagas A quien conozcas Y en donde estés Allí es tu propio amor esperando por ti Y este amor regresará a ti multiplicado Diariamente toma tiempo para ti mismo Date periodos de relajación Empieza a visualizar tu cuerpo mejorándose Y tú viviendo tu vida en la manera que quieres vivirla Imagínate ahorita cómo se sentiría el estar bien de salud Con mucha energía Y un cuerpo que haga lo que tú quieras que haga El ser totalmente saludable Alcanzando las metas que te fijes en tu vida Y llenando tu propósito Imagínate que hay tiempo Energía y dinero Para que hagas todas las cosas que quieres hacer Es posible que tú mismo no te des ese tiempo Para hacer las cosas que quieres hacer Pero ahora en tu mente Tú puedes sentir cómo sería si tomaras el tiempo Para disfrutar de la vida Puedes escuchar a tu familia y tus amigos Apoyándote en todo lo que haces y dices ¡Qué bueno que estás tomando el tiempo para divertirte! Imagina todas tus relaciones siendo más significativas Date una razón poderosa para sanarte Y para vivir Enfoca tus prioridades en la vida Mientras Trabaja estas imágenes día tras día Y las puedes trabajar lo más seguido que quieras Tu cuerpo responderá a la energía sanadora que le estás dando Tu cuerpo responderá a la energía sanadora Que le estás dando No importa qué tratamiento tú decidas seguir para sanarte O ayudarte a desaparecer esa condición No importa que sea una operación Solamente afirma Que cada mano que tenga contacto con mi cuerpo Sea una mano sanadora Y que mi cuerpo responda positivamente al tratamiento Que cada mano que tenga contacto con mi cuerpo Sea una mano sanadora Las células en tu cuerpo Responderán muy bien al tratamiento Y la fuerza y la vitalidad regresarán a tu cuerpo Todos afirmamos que la gente que está administrando el tratamiento Están asombrados de tu rápida recuperación Hay una parte muy dentro de ti que sabes muy bien que tienes El poder de sanarte a ti mismo No importa cuál sea la causa de la enfermedad Ahora suéltala y déjala ir Ahora está seguro para ti Que te mejores y te mantengas saludable Si es que hay algún beneficio de tener esta enfermedad Ahora afirmamos que puede tener estos mismos beneficios En modos más positivos Hay que concentrar tus energías En reclamar tu derecho de nacimiento Que es tu derecho de expresarte creativamente En modos que te llenan a ti Es tu derecho Es tu derecho Es tu derecho de hacer todo lo que quieras hacer Y de sentirte bien de hacerlo No lo que otros quieren que tú hagas Reclamamos este derecho por ti Aquí Y ahora Y ahora Es tu derecho de convivir con la abundancia Y prosperidad de este universo De vivir bien y a gusto Con la substancia llamada dinero Reclamamos este derecho por ti Aquí Y ahora Es tu derecho de tener relaciones amorosas Que sean felices y armoniosas De siempre ser bienvenido con amor A todas partes donde vayas Es tu derecho de nacimiento De ser y estar totalmente vibrante de salud Con mucha energía Cada célula Cada órgano Músculo y coyuntura trabajando perfectamente El sentirte bien de ti mismo El dormir bien y poder levantarse Cada mañana iluminado Fresco Y con mucha ansiedad De empezar el nuevo día Reclamamos este derecho por ti Aquí y ahora Y ahora Si es que hay un patrón en tu subconsciente Que negaría o retrasaría esto De algún modo u otro Afirmamos hoy Que tú estás totalmente disponible De soltarlo y dejarlo ir Soltamos y disolvemos Toda resistencia Afirmamos que tú estás Totalmente abierto y receptivo A todo el bienestar y felicidad Todo lo bueno ahora Llena cada área de tu vida Amor y apoyo te rodea Y milagro tras milagro en tu vida Ahora aceptas y amas Completamente a esa persona Que realmente eres La inteligencia del universo Responderá todo esto Vemos ese tremendo recurso Del poder de sanación Y amor En el centro de nuestro ser Hay un pozo infinito De amor Para que flote a la superficie Llena nuestro corazón Nuestro cuerpo Nuestra mente Nuestro consciente y subconsciente Y nuestro ser Y rodea por afuera de nuestros cuerpos En toda dirección Y cuando regresa hacia nosotros Llega multiplicado Entre más usemos y demos amor Más tendremos para dar El poder de multiplicación Es interminable El uso del amor Nos hace sentir bien Es una expresión De nuestra felicidad interna Porque nos amamos A nosotros mismos Cuidamos a nuestros cuerpos Los alimentamos con amor Los alimentamos con comidas Y bebidas nutritivas Eliminamos los vicios Eliminamos los malos hábitos Hacemos ejercicio En modos divertidos Los ponemos elegantes Y los vestimos en modos Que son agradables para nosotros Porque nos amamos A nosotros mismos Nos proveemos espacios Para vivir a gusto Llenando los cuartos Con amor vibrante Para quien entre Incluyendo nosotros mismos Tengamos el poder De sentir y responder A este amor Porque nos amamos A nosotros mismos Trabajamos en lugares Que disfrutamos Usamos nuestros talentos Y habilidades creativas En modos en modos En modos que nos llenan Trabajamos con y para Gente que queremos Y que nos quieren Y ganamos un buen sueldo Porque nos amamos A nosotros mismos Nos comportamos y pensamos En un modo amoroso Hacia todos Y sabemos que lo que vemos De nosotros mismos Se nos regresará Multiplicadamente Solamente traemos Gente amorosa En nuestro mundo Porque ellos Son un espejo De lo que nosotros somos Porque nos amamos A nosotros mismos Perdonamos y soltamos El pasado en su totalidad Y todas las malas Experiencias pasadas Y somos libres Para experimentar la vida Con amor y entendimiento Escogemos vivir Totalmente el hoy Experimentando Cada momento Como bueno Y seguros Que nuestro futuro Es brillante Feliz Y seguro Somos uno Con el universo Hoy Y para siempre Lo que sea Que necesites saber Está revelado Para ti Lo que necesites Vendrá hacia ti En orden divino Tu sanación Ya está en proceso Ya ha sido aceptada Por tu consciente Y subconsciente Y ahora La sanación física Está empezando A manifestarse No importa Si tu mente Consciente Haya escuchado Solo una palabra De lo que he dicho Lo que estamos Contactando Es tu mente Subconsciente Hemos plantado Nuevas semillas En tierra fértil En tu mente Subconsciente Donde ahora Están germinando Sacando raíz Y creciendo Para sanarte Para sanarte Verdaderamente Cuando veas Que las primeras Pequeñas raíces Salen No digas Esto no es suficiente Envestí con felicidad Ya vienen Ya vienen Fíjate en tu propia cosecha De buenas experiencias Que entran Cosecha y recoge Lo que escojas Para ti Felicidad Felicidad Es sentirte bien De ti mismo Salud Es sentirte bien De ti mismo Yo sé Que estarás Completo Todos estarán Bien en tu Maravilloso Amoroso Feliz Saludable Seguro Pacífico Próspero Creativo Mundo Tú eres Protegido Y querido Divinamente Tú me interesas Mucho Te quiero Que tengas Mucha paz En tu corazón Y que siempre Tengas Mucha salud Que así sea